Muy bien, seguimos acá en de primera, nuevo bloque, sí, acá cuando pasan siete minutos de las once de la mañana y ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy para estar charlando un poquito de lo que se viene este próximo viernes bajo terapia, sí, lo tenemos acá a Milagros y a Diego, sí, los quiero presentar bien para no confundirme, ¿cómo andan chicos? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Bueno, me imagino con todos los preparativos para lo que se viene este próximo viernes, esta hora de bajo terapia, bueno, cuéntenos un poquito cómo viene todo. Bueno, esta es una obra creada por Matías del Federico que se hizo mucho tiempo en Buenos Aires y actualmente se está haciendo en muchas provincias de la Argentina e inclusive en otros países y bueno, ahora le toca a San Juan poder tener esta obra en cartelera. Y bueno, en cuanto a la preparación estamos re ansiosos, porque bueno, quedan dos días, así que bueno, estamos ensayando también a full, hemos estado ensayando casi todos los días, así que bueno, nerviosos. Me imagino. Pero felices también. ¿Desde cuándo están ensayando? Y desde principio de año, más o menos. Y ahí estas últimas semanas, huequito que encontramos para ensayar, huequito donde nos juntamos y pasamos los últimos detalles. ¿Y cómo surgió la posibilidad de hacerlo acá en la provincia? Nosotros pertenecemos a un grupo de teatro dirigido por Marcelo Villanueva Meyer, que es el director de esta obra también, que vamos a cursos de teatro y él como que nos va reclutando para formar este elenco que es Las aventuras de Poseidón, donde tenemos la posibilidad de seguir formándonos y seguir ensayando y creando con el teatro. Claro, esta obra en realidad se hizo como muestra de fin de año el año pasado. Ah, mira. Y bueno, después, porque nosotros no estábamos ahí en el elenco original, digamos. Después nos metió el Marce y bueno, hicieron esta obra a fin de año, entonces los chicos querían hacerla ya durante todo el año. La idea es hacerla una vez al mes. Así que bueno, así surgió. Una vez al mes, o sea, a partir de ahora empezar a hacer una vez al mes. Claro, es la idea. Exactamente, una función por mes. Una función por mes. ¿En el mismo lugar o la idea es ir variando por la provincia? Si se puede, si está la posibilidad, podríamos ir variando. Pero siempre estrenamos, solemos estrenar en Sala Z, que es como donde... El hogar. El hogar. Claro, exactamente. Y bueno, ¿y de qué se trata lo que vamos a ver el viernes? ¿De qué se trata Bajo Terapia? Bueno. Contarnos un poquito para, bueno, toda la gente que está del otro lado y capaz le interesa esto, bueno, para que sepa ver con qué se va a encontrar, ¿no? Sin spoilers. Obviamente, sin spoilers, por lo menos la gacetilla, como se dice, por lo menos de qué se trata, ¿no? De qué... Bueno, Bajo Terapia es sobre tres parejas que van a la psicóloga, pero se encuentran con que es una sesión grupal. O sea, ellos van a hablar sus problemas, qué sé yo, individualmente, o sea, de aparejas, pero esta vez van los tres juntos, así que ahí... Y la psicóloga no está. Así que van a tener... No, no está la psicóloga. Así que van a tener que hablar de sus problemas entre ellos porque la psicóloga ha dejado unas cartas y una nota. Entonces es como un juego. Ellos van a ir leyendo cada sobre y, bueno, trata de cada tema que tiene cada pareja. Ajá. Entonces, eso. O sea, como que ha dejado todo armado para que directamente las parejas vayan y empiecen. Y empiecen. Exactamente. Y a medida que se desarrolla la obra, van a ir tocando diferentes temas y se van a ir sacando los trapitos al sol, los secretos. Imagino. Hay peleas, hay risas, hay de todo. Sí. Mirá qué bueno. Y bueno. Interesante. Hay que ir a verla. Y hasta ahí, no vamos a preguntar más nada. Pero bueno, uno se puede imaginar lo que puede ir pasando, ¿no? Ahí con toda la... Sí. Aparte son temas que me imagino que cada pareja se debe vivir. Exactamente. Sí. Ya en la audiencia seguramente empiezan los codazos, miraditas, como, che, esto me está pasando. Claro. Y es para reflexionar también. Claro. Es una comedia hasta que de repente algo te dice, epa, y el público puede salir pensando de la obra. Claro. Claro. No es solo ir a reírse. No. O sea, uno se va a reír, pero bueno, en algún momento van a llegar ahí los codazos, como decís vos, y demás las reflexiones. O sea, que está bueno para ir en pareja, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Capaz que les sirve de terapia a ellos también. Capaz que lo pueden usar. Bueno, capaz se suman a la terapia, capaz es del otro lado, pero también, ¿no? Exactamente. Hacen catarsis. Muy bien. Bueno, chicos, estamos viendo también imágenes de todo el elenco, ¿no? Ah, sí. Para que nos cuenten un poquito quiénes están, además de ustedes. Bien. Tenemos entonces a Verónica Gómez, Carolina Trujillo y yo en el reparto de las chicas. Y tenemos a Juan Guevara, Federico Skaglia y Diego en el reparto de los chicos. Muy bien. Y ese es nuestro equipo. Bueno, y Marcelo. Y Marcelo que nos dirige. El director. ¿Y qué edades tienen, chicos, ustedes? Yo tengo 25. Yo 23. Ajá. Somos los más jóvenes. Somos los más jóvenes. Tenemos distintas edades. Y tenemos distintas edades, por eso es para todo público, para que vayan y se puedan sentir identificados de alguna forma u otra. Claro, pueden ir parejas jóvenes, parejas capaz más años. Solteros también, para que vean, capaz, repiensen si se quieren poner en pareja o no. Claro. Pueden ir y ver con lo que se van a encontrar y decir, me pongo en pareja, en alguna relación, con qué me puedo encontrar el día de mañana, ¿no? Está bueno. ¿Y ustedes, chicos, hace cuánto que están con la actuación? Yo desde chiquita siempre me gustó. Fui pasando por distintos institutos. Yo soy intérprete en comedia musical que recibí de acá en San Juan. Y hace un año que estoy con Marcelo. Pero siempre, desde chiquita, fui así muy artística. Si no era danza, era canto, era teatro. Y ahora está bueno porque con este elenco puedo formarme más profesionalmente. Sin dejar de lado que es un hobby y me divierte, pero ya tomándolo como si fuese un trabajo con las responsabilidades que eso conlleva. Sí, bueno, yo también empecé. O sea, siempre me gustó el teatro. Bueno, yo hice comedia musical también cuando era más chico. Y después, bueno, dejé de hacerlo. Entonces me sentía como, ¿qué hago? O sea, como vacío, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque me gustaba mucho, pero bueno, no lo podía hacer. Entonces después empecé con el Marce también, que fue mi profesor en la escuela de teatro. Así que, bueno, hace dos años yo estoy con él. O sea que desde chico, uno ya sabe, ¿no? Sí, sí, sí. El arte te corre por las venas, es otra cosa. Y qué bueno que tengan ahora, como decimos, la posibilidad de poder profesionalizarse y tener esta posibilidad, ¿no? Exactamente, sí. Qué bueno, qué bueno, chicos. Bueno, para contarle, ¿no? A toda la gente, entonces, si quieren comentarles entonces cuándo va a ser. Ya, bueno, algo dijimos el viernes, pero horario, cómo es el tema de las entradas, en qué lugar, ahí así los que están del otro lado, las parejas, solteros, bueno, como estamos nombrando, que quieran ir el próximo viernes. Bueno, acá los chicos les van a comentar. Bueno, bien, entonces, próximo viernes 11 de agosto a las 22 horas en Sala Zeta. Si no saben dónde es Sala Zeta, muy fácil. Pedro Echagüe pasando al EM y ahí van a tener Sala Zeta. ¿Las entradas? Las pueden comprar online por Pass Line. Sí. Ahí buscan, bueno, bajo terapia la obra. O pueden acercarse a la Sala Jobs, que está a unas casas de la Sala Zeta, y comprarla. Sale 1.500. 1.500 la anticipada y 2.000 en puerta. Bien. Así que, bueno, para que aprovechen de forma anticipada, quizás ya pueden ir directamente, pueden sacar la entrada online en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pueden? Muy bien, muy bien. Así que, ahí para todos los que están del otro lado y quieran ir a reírse, a reflexionar, bueno, para pasar por los distintos estados de ánimo y puedan pasar una linda noche entonces en Sala Zeta, el próximo viernes entonces van a estar ahí los chicos, una linda posibilidad para arrancar el fin de semana. Bueno, chicos, agradecerles por haber venido y, bueno, y todos los éxitos para este viernes y para lo que se viene, ¿no? Bien, muchas gracias a vos y al programa por recibirnos y, bueno, los esperamos. Sí, a ustedes los esperamos. Ajá, bueno, vamos a ver, podríamos ir, sí, está buena, está buena. ¿Cómo? Vamos a hacer terapia. A hacer terapia, sí, nos ponemos ahí del otro lado y también formamos parte de esta terapia grupal, ¿por qué no? Así que, bueno, ya está hecha la invitación entonces para todos los televidentes y oyentes también de la radio que nos están escuchando para que vayan este próximo viernes. Así que agradecerles a Milagros y a Diego, que han estado con nosotros. Pasamos ahora con Marita.